Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal, fans de Rafael Amaya. Hoy con un super concluido, donde estaremos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9. ¡No te lo pierdas! Saludos amigos, como acabamos de ver, Fernando Aguirre es un asesino a sueldo, el cual ha tomado varias decisiones y este se ha propuesto en su vida acabar con los casillas. Como ya sabemos, Fernando Aguirre ha arremetido contra Julio, como se ve en este video. Pero donde viene la impotencia de Fernando Aguirre, es verse totalmente derrotado, luego de que este se haya enfrentado a los casillas y haya fallado en su plan. Pero ahora, este ha buscado un acercamiento y los casillas se lo han denegado. A lo que ahora, Fernando tendrá que emplearse, y este, ahora al saber lo que piensan los casillas, vendrá en contra de ellos, y es por eso que sucede este atentado en contra de Aurelio. A lo que Aurelio nunca se imagina, que será atacado inmediatamente. Y es que esto, lo cogerá de sorpresa, por parte de Fernando. A lo que ahora, Fernando, saldrá prácticamente con la victoria. Pero Aurelio, es un hueso duro de roer, ya que este, saldrá nuevamente con vida, e irá atrás de él. Pero Fernando ha sido el artista de todo este teatro que ha montado en la serie para poder tratar de acabar con los casillas. Donde este, ha implementado todos sus planes en contra de los casillas, y verse destruido de un momento a otro, lo ha sofocado. Pero ahora, Fernando, ha sido el enemigo más letal que han tenido los casillas. Hasta aquí, nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarnos tus likes y tus comentarios, para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. ¡Hasta la próxima, amigos!